Si estoy tomando video, va a ponerlo en Youtube. Sigan hablando. Sigan hablando. Papá, di algo ahí emocionante para mañana. Hoy ganamos mañana también, todos los días, para un mejor país. Perfecto. Claro, di algo ahí. Bueno, Pedro, di algo ahí. Estoy muy emocionado de estar con mis amigos aquí en Lucera del Triunfo de Caprime. Exactamente. Ahora di algo, este, Mari, para Youtube. ¡Ay, ya lo digo! Ya lo digo. Ya lo digo. Ahora, a mi vez, di algo ahí. Mañana votaremos por Caprime. Así es. Estamos en la antesala de un día histórico. En una reunión muy... Vamos a decir hasta así. En la reunión para salir de estos salvajes. Exactamente. Dios mediante la más feliz. Y que lo diga todo el mundo y claro, vamos a estar claros. Nos cuenta. Claro. Ay, Rafael, ¿qué va a hacer? No importa. Se lo acepte el mundo. No importa.